Luego de que en días pasados el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga fuera destapado como posible aspirante a un cargo de elección popular por el Partido Acción Nacional para las próximas elecciones, el vocero del Partido Verde Ecologista Alejandro García Moreno criticó fuertemente este anuncio. Afirmó que de entrada al exmandatario estatal panista se le relaciona también con la figura del exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y acusado por sus nexos con el narcotráfico. Relacionados con gente que trabajó para el narcotráfico como lo fue Marcelo de los Santos Fraga y que hoy en día lo quieren poner como candidato, eso demuestra nada más por parte de estos partidos de esta herencia que no tienen contendientes para el 2023, que no tienen candidatos, que no tienen perfiles y que bueno, es necesario utilizar la imagen de estos exfuncionarios que están bastante quemados con la sociedad. El vocero del Verde afirmó que exfuncionarios que fueron señalados por actos de corrupción también son parte de la herencia maldita que dejaron pasadas administraciones. Asimismo, y al fijar su postura en torno a la denuncia hecha por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre gastos millonarios injustificados en diversas dependencias estatales durante la administración del exgobernador Juan Manuel Carreras López García Moreno dijo que se deben de investigar hasta sus últimas consecuencias a todos aquellos ex servidores públicos que fueron señalados, incluido el propio exmandatario. Pues todo el antecedente con el cual se dio en su momento dentro de su mandato yo creo que sería muy lamentable, sería también una burla para la sociedad que pongan esos perfiles, hoy a la gente no se le puede estar dando a tole con el dedo como lo han venido haciendo estos partidos, sobre todo el partido Acción Nacional con esa doble moral, no puede dar este doble mensaje. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.